Atrévete Con Javier Cárdenas Dígame Oye ¿Eh? Que estoy viendo el tornillo para lo del extractor de la cocina Vamos a ver Escúchame un momento ¿A dónde llamas? Escúchame un momento, Josefa Que me escuche Josefa un momentito Vamos a ver Escúchame un momento Que luego decís que no hacemos las cosas bien de la cocina Vamos a ver Me ha dicho Paco esta mañana Escúchame un momento Pero si es que yo no llamo a nadie de cocina Pero que me quieres escuchar un momentito, Josefa Pero si yo no soy Josefa Escúchame un momento Vamos a ver, yo te voy a hacer un taladrito Pero anda, anda, anda Si yo no soy Josefa Usted se ha equivocado de número Escúchame un momento ¿Pero cómo te voy a escuchar un momento Si yo no soy lo que estás Si yo no tengo nada de cocina Ni de taladros ni nada? Escúchame Vamos a ver Me ha llamado Gema esta mañana ¿Y quién es esa Gema? Gema, la hermana de Inicasio El que tiene la farmacia Escúchame un momento Hombre, por Dios Es que no, no, no No me dejas explicarme ¿Pero cómo me dejas explicar Si yo no soy a la que usted está llamando? Si usted se ha equivocado de número Me ha dicho Nico que te llame Porque como tienes aquí todo suelto Lo del extractor Pero si yo no tengo extractor Ni tengo cocina De esas extractores ¿Cómo no le voy a escuchar a usted Si yo no Si usted se ha equivocado Ni me llamo ¿Cómo me estás llamando? Pero escucha un momentito, Laura Espera ¡Hala, hala, 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 hala! ¡Oye! Dígame Oye, que se me ha cortado No, es que Dígame usted ¿Qué número se está llamando? Pero espérate un momentito Que te explico Que no quiero hacer ningún taladro Antes de que tú no me digas Si lo puedo hacer o no lo puedo hacer Pero si es que yo no le he llamado a nadie Ni tengo extractor Ni tengo que me tengan que llamar Y usted se está equivocando de número ¿Por qué no le voy a estar dando Que me escuche un momento? Si yo de todo lo que usted se me está diciendo Yo no tengo nada Ni he llamado a nadie Ni nada Digamos el número que se esté llamando Escucha un momento, Encarni Escucha Hombre, Encarni Pues sí Pues menudo nombre Ni tengo familia que se llame Encarni Ni me llamo Encarni Ni nada Pero escúchame un momento No le voy a escucharle Anda, anda, anda Oye Que no le escucho Pero vale, pero espérate un momento A ver si termino ya De explicártelo Está aquí el hijo de Ignacio Que dice ¡Hala, otro! Yo no lo conozco Pero escúchame un momento ¿Que qué hago entonces? ¿Eh? Que si te tiro abajo el motor Cambiamos todo lo que es Pero ¿Cómo vas a llamar Si yo no tengo mi extractor Ni cocina moderna? Pero que me ha dicho Nico Que te llame ¿Eh? Que me ha dicho Nico Dice Llama a Angelines Pero si yo no me llamo ni Angelines Ni... Escucha Le corto porque Tengo que llamar Oye Dígame Oye ¿Qué pasa? ¿Qué está hablando con Angelines Para el tema del tornillo? ¿Que qué hacemos? ¿Lo hacemos? No lo... Perdone, perdone Pero se ha equivocado usted Escúchame un momento Marta Espérate Pero perdone Que aquí no es Pero escucha un momentito Marta Por Dios Que me ha dicho Me ha dicho Nacho Que no haga ningún taladro Antes de que no venga Eh Jotas Pero perdone Si aquí en esta casa Que está usted llamando Aquí no hay ningún taladro Pero escucha un momentito Lourdes Pero perdone Escucha Lourdes Oye Encarni Encarni Ah, no se acuerde Encarni Pues así tres veces Y escúchame usted Escúchame usted Cada vez me dice un nombre Pues ahora está diciendo Carmen En vez de antes de Angelines Pero es eso Algún loco Algún loco, ¿sabes? Josefa Está ahí Josefa Ahora está diciendo Josefa Antes de Encarni Ya era Josefa Pilar 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 Ahora está diciendo Josefa y Pilar ¡Juani! ¡Que te hay de comer! Vamos, que te hay de comer ¡Juani! Atrévete Con Javier Cárdenas Atrévete Con Javier Cárdenas Sí Muy buenos días Quisiera hablar por favor Con el señor Don Ambrosio Muy buenos días Muy buenos días Soy Jesús Moreta Soy el responsable De... Sí Vamos a ver Tengo aquí Un informe Referente A la furgoneta Color Verde Sí, sí, sí Que la tuvo usted Con un golpe Y parece ser que hubo Una reclamación Por parte de ustedes ¿Qué es lo que ha ocurrido Con ustedes? Que no han vuelto a pasar Ni a hacer revisiones A la furgoneta Hombre, por supuesto Y es más Si tengo que comprar otro coche Con seguridad Que no va a ser Vale, pues bueno A mí me gustaría saber Qué es lo que ha pasado Porque para mí Ante todo son ustedes Resulta que la furgoneta Un coche de trabajo Sí O sea, a mí me dieron un golpe A finales de septiembre Me parece que fue Sí, bueno Vamos a ver Hombre, yo lo llevé No haciendo más que Bueno, no trabajo Que no está Que no pasa el perito Que no sé qué Que para acá Que para allá Pero bueno El caso es que a mí Me dieron la furgoneta En enero Y vamos Y era como si se lo dijera A la pared las cosas Igual Vamos Vamos a ver Que se lo dice a la pared Y no le hace ni caso a nadie Ya Y así, pues ya está Me disculpa un segundito Señor Ambrosio Sí Me disculpa Yo como responsable A nivel nacional Por supuesto que todas las quejas Y reclamaciones son atendidas Soy yo el responsable Ya, pero déjeme terminar señor Porque le ve a usted también Un poco como que no da usted A ir al respeto Es decir, déjeme Por favor explicarle también un poquito Vamos a ver Porque usted tendrá su parte Como cliente Que no se la voy a discutir Pero me va usted a disculpar Primeramente nosotros Dependemos de un seguro Que es el que nos autoriza A piezas Y la reparación Hasta que se efectúe la situación Primer punto Segundo punto ¿No es usted un poco exigente? Perdóneme Que yo soy exigente Pero señor Si viene usted cuatro veces Oye, perdona, perdona Yo me estoy buscando la vida Con esa furgoneta Si yo no tengo esa furgoneta Yo no puedo buscarme la vida Ya ¿Vale? No es exigente Son tres meses Largos ¿Sabes? De decirme Y de engañarme No, 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 perdóneme ¿Sabes? No, nosotros no engañamos Lo que sí viene usted es cuatro veces A que le quitáramos cristales de la furgoneta Y eso es una cosa ¿Cómo? Hombre, que viene usted hasta cuatro veces al taller Señor ¿Y qué? ¿Y qué? Hombre, que Oiga, que no son criados de usted esta gente tampoco, eh Perdoneme Oye, criados no son Pero el trabajo está mal hecho Y si no lo hacéis bien Se irá a las veces que haya que irse Hasta que lo hagáis bien Yo lo que le digo es una cosa, señor Ambrosio Y se lo digo de corazón Clientes como ustedes Que no van a pasar las revisiones al taller Que ahora se van a otro sitio Venga usted con algún problema más al taller Que me parece a mí que va a ir usted Pero bien largo, eh Se lo garantizo ya Ustedes como clientes son Traidores, para empezar Falsos Y exigentes, sí Lo que tú digas No, no, no Lo que tú digas Pero que ya no vaya a pillar ni un chavo como a mí Pero señor Que está usted comprando una furgoneta cada tres años No me sea usted, por favor, una persona con tanta exigencia ¿Cuánto cambias tú de coche? No, perdóneme Yo los tengo gratis porque trabajo Ya está Hombre, claro No, simplemente le digo una cosa Encimo presume de que usted es lo que nos sube No, no, es que me los pone No quiero entrar en debate ni nada No, no, simplemente Yo no quiero entrar en debate Yo compro el coche cuando me hace falta Ni más, ni menos Bueno, pues yo le digo claramente Y se lo digo como responsable del El departamento de ventas y atención al cliente Que clientes como usted nos sobran No queremos gente problemática como usted Venga, hasta luego No, no, le paso un momentito, espere Ahí va Ahí va que se me ha ido No me cuelgue el teléfono Le voy a pasar con el director general de la *** de España Y en Alemania Y en Alemania Si ríase ahora ¿Qué se llama, Domingo? El de los cristalitos Atiéndele, Domingo Ambrosio 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 Un abrazo a los dos Adiós 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 Domingo Adiós 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 Atrévete con Javier Cárdenas Atrévete con Javier Cárdenas ¿Sí? Muy buenos días, doña Elena Sí, soy yo Hola, muy buenos días Le llamamos del departamento de la compañía de *** Sí Vamos a ver Hemos estado mirando los albaranes de todos los servicios que se le han hecho a usted Y estamos viendo en el albarán que nos han mandado de Palma de Mallorca ¿Cuántos routers tiene usted, aparte del que le hemos instalado que le funciona? ¿Del que me funciona uno? Es que tenemos aquí un albarán donde hay tres routers que se ha quedado usted en su domicilio Ah, vale, vale, sí, sí Me mandaron tres, pero ya avisé Ya, pues eso no está en cuenta ¿Y nadie viene a recogerlos? Sí, pero la cuestión no es que usted Nosotros tengamos que ir a buscarle Ya que le estamos haciendo el favor de mandarle un router totalmente gratuito De que nosotros también tengamos que trasladarnos hasta su oficina ¿Y entonces qué tengo que hacer? Hombre ¿Me tengo que desplazar yo? Vamos a ver, señoras Yo se lo quiero explicar porque como delegado del departamento de router Pues quisiera comunicarle de que me parece que ustedes los clientes A la mínima lo veo normal de que ustedes reclaman Y que ustedes nos llaman la atención porque no les funciona el router Sí, sí, pero así como llamé para reclamar, llamé para decir que yo tenía dos routers, que me había mandado dos routers de más ¿Eso no lo tiene puesto? No, eso no, eso en el informe no está, pero de todas maneras podría haber usted insistido tantas veces como ha insistido de que no le funcionaba el router Hombre, perdona, pero yo si llamo porque no me funciona el router, yo estoy pagando un servicio, ¿eh? No, no, perdón, me va usted a disculpar porque yo la entiendo perfectamente cuál es su reflexión Vale, y yo le entiendo a usted también Sí, pero quiere decirse que usted ahora lo que se está poniendo, digamos, un poco en defensa Es que como sabe usted perfectamente que yo tengo detectado que usted tiene dos routers más que lo tiene usted en la caja sin estrenar y sin hacer uso de ellos Ahora como yo le llamo a usted es cuando usted me dice que, ah, que si no vemos nosotros a por recogerlos Es que me parece un poquito, perdóneme, de ser un cliente... Ustedes no me lo han traído aquí, pues ustedes tienen el derecho de venir a recogerlo No, perdóneme, pero es que nosotros en la compañía telefónica, nosotros no somos criados de nadie Mira, sinceramente, yo ahora mismo he comprado otro router, yo con mi dinero, a ver ahora Y ahora tengo un wifi De todas las maneras que sepa usted que en primer lugar usted no puede cambiar de router ya que tiene usted asociado con nosotros una línea que se le ha montado una instalación En segundo lugar, en segundo lugar le pediría por favor que me pidiera disculpas de la forma que me ha tratado usted cuando lo estoy intentando explicar ¿Qué? ¿Que yo te pida disculpas a ti? Yo a ti no te tengo que pedir disculpas, perdona ¿Le he faltado el respeto en algún momento? Le estoy diciendo que me ha faltado el respeto de una manera vulgar Ah, te he insultado, ¿te he faltado el respeto? No Sí, pero yo le estoy diciendo ahora, señora, que hemos detectado por la línea de que usted ha cambiado el router Y en nosotros no podemos aceptar que usted tenga un router que no es el contratado por nosotros Quiere decirse que usted... Vale No, discúlpeme un segundito porque la nota usted un poco grosera, perdóneme, le pide por favor A ver, a ver Y le voy a decir una cosa, señora Romero, y se lo digo ya fuera a nivel profesional y fuera de todo No tiene usted educación, primeramente, porque la estoy tratando con muchísima educación En segundo lugar... Y yo a usted también, perdóneme No, no, usted me ha faltado... ¿Usted también? ¿Yo? A ver, ¿en dónde te he faltado el respeto? Me ha faltado el respeto primeramente porque usted se ha quedado con dos routers y no ha dicho nada No, no, perdona, sí, ahora llámame ladrona, si te parece, perdona, ahora llámame ladrona No, no, yo a usted no la estoy llamando ladrona, simplemente que tiene usted mucha cara Diciendo que me estoy quedando dos routers, venga, los a buscar, a mí qué me dice Le vuelvo a repetir, le vuelvo a repetir que nosotros en esta compañía no tenemos criados que vayan a buscar nada las casas Bueno, pues mira, me tengo que ir, tengo hijos Sí, bueno, perfecto, correcto, me parece perfecto que tenga usted hijos y yo tengo que seguir trabajando y atendiendo a gente por lo menos más educada que usted Lo que sí le voy a decir es una cosa, a partir de este momento que cuelga el teléfono, se queda usted sin línea telefónica, eso se lo garantizo Pues venga, venga Y pa' chulo, pa' chulo, mi pirulo Tu pirulo Sí, le paso un momentito Después de los routers ¿Qué c*** eres, tío? Pero Elena Pero Elena Hola bonita, soy Isidro Montalvo del programa 3BT de Cadena Vial, que te está gastando Miquel una broma todo cariñosa No sé, ya lo sé, pero que sepa que yo le he metido 14 ya Ay, que te has quedado con dos routers más Ay, débil Bueno, que es una bromita cariñosa que te está haciendo Miguel, un besote muy grande a Palma de Mallorca Muy bien, gracias Venga, un besote a los dos Adiós Chao, 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 devuelve el router Atrévete Con Javier Cárdenas Atrévete Con Javier Cárdenas Dígame Oye Dime Estamos mirando la caldera y pierde agua Vaya por Dios Entonces he hablado con Carlos Y no sabemos qué hacer, no sabemos qué hacer porque si quitamos el tubo Lo mismo no tenemos luego para ponerlo Porque no es de Lajen, es el tubo del 6-12 Bueno, pero ¿de qué caldera me estás hablando? Es que me ha llamado Gonzalo esta mañana porque la caldera pierde agua Dime, dime, José, dime No, soy Ángel, ¿eh? Ah, Ángel, dime Bueno, vamos a ver, ¿de qué caldera me estás hablando? Estoy aquí donde Marisa, en el barrio del Pilar No, 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 pues estoy equivocado, yo no tengo por ahí nada, ¿sabes? Bueno, entonces a lo que me ha comentado, me ha dicho Carlos, que tú a lo mejor tendrías piezas No, no, que yo no, yo soy un particular Si es que me ha llamado, escucha un momentito, Ignacio, espera No, Ignacio, no, soy Ángel Espera, espera un momentito, Ignacio, que te cuento Que soy Ángel Escucha un momentito, ¿me oyes bien, Ignacio? Sí, sí, hombre, claro, Ignacio no, que soy Ángel Ignacio Que soy Ángel Ah, escucha, Ignacio, ahora te oigo bien, ahora te oigo bien Que soy Ángel Ah, vale, escucha, escucha un momentito Sí, dime Es que me ha llamado Paco esta mañana ¿Pero qué Paco es ese? Paco, el cuñado de Marisa Pero que no conozco yo a nadie, es la gente que me está hablando Escúchame, escucha un momentito, escucha un momentito Venga, venga Escucha un momentito Pero vamos a ver, que yo no tengo que... Que yo no tengo que estar hablando Oye, escucha un momento, macho, porque es que llevo todo el día con la caldera Dígame Oye, que se ha cortado Dime, dime Vamos a ver, mira, un momentito Venga Se ha ido Cárdenas esta mañana con la furgoneta para allá Bueno, ¿qué Cárdenas es ese? Escúchame un momento, macho ¡Eh, hombre, que esta mierda ya! Dígame Oye Dime Vamos a ver si lo entendemos Venga, vamos a ver si lo entendemos Venga, escucha un momento Me ha llamado Cárdenas esta mañana ¿Pero qué Cárdenas es ese? Dímelo Escúchame un momento, que te... Oye, oye, que yo también tengo derecho a hablar, ¿eh? Yo te estoy explicando que a dónde está instalada esa caldera Que estáis mirando Mira, escucha un momentito Se ha ido Chávez para allá Se ha ido con MJ Que MJ va a montar todos los azulejos de la cocina Pero, ¿dónde está esa cocina? Pero espérate un momentito ¿Pero cómo? ¿Pero cómo? ¿Pero cómo voy a esperar? Yo te estoy diciendo que dónde está esa vivienda que me está diciendo Vamos a ver Es que... a ver cómo te lo explico No, no, no Mira, si no tengo más explicación Tú dime dónde está esa vivienda que estáis reparando Pero, oye, déjate explicar Pero, muchachos, hombre Es que tú tienes chavalla y yo no Pero hablaremos los dos Te lo voy a explicar Pero dímelo, dímelo Vamos a ver una cosa Ha ido, ha ido Cárdenas esta mañana a quitar la caldera Muy bien Vale Ha ido MJ a montar los azulejos ¿Qué MJ? MJ, la, 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 la operativa, la de los azulejos Sí, vale Otra cosa Ha llegado Roberto esta mañana Es que me, es que me calientas Es que me estás calentando hasta los cojones eres tú Dios ¿Me entiendes? Ha llegado Roberto porque tienen que pintar la escalera Pero tú dime dónde está esa vivienda, mi cacho Y ha llegado Nacho, con la moto Pero bueno, si yo te estoy diciendo que en el barrio El Piar No tengo ninguna vivienda ¿Cómo no vas a tener el barrio El Piar? Que me estás descontrolando ya Oye, estás ahí Oye Dime Oye, escucha un momentito Es que se cuelga el teléfono ¿Qué hacemos? Vamos entonces, montamos entonces los andamios o no? Pero vamos a ver Te lo explico otra vez Explícamelo a ver Vamos a ver si nos conciamos un poco A ver, a ver Mira, ¿dónde está esa vivienda que me está diciendo de los andamios? Ni de la obra, ni de la caldera Tú explícame dónde está esa obra Ya Dímelo, ¿dónde está? Estamos en el barrio El Pilar, donde Carmen Mira, escucha Yo en el barrio El Pilar no tengo ninguna vivienda Ya ¿Vale? Sí, pero escucha un momentito A ti cuando te llamó ayer Domingo García, el de Vale Music Que no me ha llamado nadie más que tú ahora mismo Pero escucha un momentito Pero escucha, que yo no tengo en el barrio El Pilar ninguna vivienda Pero sí Pero no te estoy explicando Pero escúchame, déjame terminar Pero ¿cómo te voy a dejar? Si te estoy diciendo que en el barrio El Pilar yo no tengo ninguna vivienda Joder Pero vamos a ver una cosa ¿No es donde tu cuñado tiene la panadería? Que no Que no, que yo en el barrio El Pilar no tengo ninguna vivienda Yo vivo aquí en el barrio San Pablo Escúchame, me dijo Manuel Carrasco Pero muchacho, no te estoy diciendo que en el barrio El Pilar yo no tengo ninguna vivienda Pero ¿Cómo quieres que te lo diga? Pero déjame hablar Cada mañana En Cadena Vial